Volvemos en vivo al Centro Porteño, caos vehicular por distintas marchas, manifestaciones, por los 20 años del 20 de diciembre de 2001. Allí está Alan Ferraro para contarnos y detallarnos cómo está la situación. Muy bien, Santi, estamos ya ubicados a un costado del Cabildo, sobre la avenida de Mayo y Bolívar. Sí, veo que se movieron, Alan. Aquí a la plaza. Sí, sí, toma aire tranquilo, Alan, mientras ahí vemos que, bueno, se han movido entonces, están sobre avenida de Mayo, a metros del Cabildo. Vemos mucha gente encolumnada, movilizándose, en la que era la 9 de julio, que estábamos hace un rato, veíamos que el metrobús estaba cortado, varias calles también que cortan la avenida 9 de julio cortadas, pero, Alan, ahora estás en la zona de Plaza de Mayo. Sí, así es, Santi, estamos en la zona de la plaza, ven ustedes cómo por la avenida, desde la 9 de julio, van circulando los manifestantes. En este caso hablamos de una columna del movimiento Evita, seguida por otra de barrios de pie, es decir, organizaciones afines del gobierno que vienen aquí a conmemorar los 20 años del estallido del año 2001. Bueno, y bueno, por el momento tenemos que dar cuenta de que es una manifestación hasta aquí pacífica, la policía parece que prácticamente no está en el lugar, pero en realidad sí está en los alrededores, evitando estar cara a cara con los manifestantes, para evitar de alguna manera provocaciones en una fecha o en un mes siempre complicado desde el 2001 en la República Argentina. Se espera que cierre esta jornada con la lectura de un documento, pero bueno, para eso falta todavía porque recién están ingresando a la plaza las distintas organizaciones. Alan, esta lectura del documento, ¿de quién estaría a cargo? ¿Quién sería la persona que sería la encargada de leer este documento? No se informó todavía, pero lo cierto es que se trata de un documento consensuado, todavía no tenemos la confirmación respecto de en qué momento se va a leer, simplemente que se va a leer aquí, pero bueno, tampoco vemos una estructura... ¿No hay un escenario preparado? O de altoparlantes, claro. Así que muchas veces lo que sucede es que aparece un camión con un acoplado que oficia de escenario y en otra directamente lo terminan difundiendo por las redes sociales. Pero bueno, obviamente se espera un discurso donde se conmemore el estallido, la lucha de aquellos momentos, aquella seguidilla de cinco presidentes que terminó con la presidencia en su momento, de Eduardo Dualde, que logró estabilizar la cuestión política y dar continuidad a través de elecciones, bueno, en su momento con Néstor Kirchner. Bueno, fíjense cómo van ingresando las columnas, ahora estamos ya ubicados sobre la plaza, están cerradas las diagonales, todas las inmediaciones desde San Juan hasta la Avenida de Mayo realmente colapsadas. Sí, sí, vemos la verdad, Alan, veíamos hace un rato cuando nos mostrabas desde la 9 de julio la situación, que se veía ya muchísima gente marchando por la 9 de julio y por también otras calles, y ahora, bueno, la zona de Plaza de Mayo, Nida de Mayo, está realmente llena de gente. Te quería preguntar, Alan, si hay presencia policial en el lugar. Mirá, en contacto con los manifestantes no, pero sí sabemos que están en los alrededores, por ejemplo, en calles paralelas a Rivadavia o inclusive a la Avenida de Mayo, siempre tratando de mantener distancia porque es un mes muy sensible, de hecho les habrá pasado de ir al supermercado en estos días y ver que hay patrulleros de repente en los estacionamientos de los supermercados, eso de esa manera preventiva y disuasiva de aquellos que de alguna manera puedan tener interés en generar un escenario similar al del 2001. Hay que tener en cuenta lo siguiente, en términos de indigencia y de pobreza estamos en valores similares, la diferencia es que este año no hay estallido. Una crisis netamente política que sí existió en diciembre del 2001. Pero bueno, los recuerdos de aquella época tan dura y tan violenta hacen que desde entonces, durante estos 20 años, diciembre sea un mes muy complicado de mucha protesta en la calle, ya sin la violencia, sin ese componente que existía en el 2001. Pero bueno, el contexto actual es muy delicado por esto que decíamos del nivel de pobreza, de indigencia y de desempleo, que sí es comparable con aquel momento. Alan, hablabas recién de un comunicado que posiblemente sea leído en un rato y hablabas de un comunicado consensuado. ¿Consensuado entre quienes, Alan, se sabe? ¿Entre organizaciones sociales? ¿Hay también quizás una voz oficial por parte del gobierno? Mirá, respecto de una voz oficial del gobierno, no, no se espera que la haya. Es una convocatoria de organizaciones políticos, sociales, afines al gobierno fundamentalmente. Adhieren también algunas organizaciones de izquierda. Y bueno, en este sentido entonces, han consensuado una declaración respecto de estos 20 años del estallido del 2001 y se espera que la difundan. No está previsto todavía, o mejor dicho, no se ha comunicado si va a haber un orador, si de repente va a aparecer el escenario que usualmente se dispone. Pero bueno, al margen del medio que utilicen, sí se espera la difusión de un documento consensuado entre todas las organizaciones. Yo te decía, veo el movimiento Evita, Barrios de Pie, Octubres, Asomos, Barrios de Pie, la UTEP de Grabois, bueno, y otras organizaciones, ¿no? Bien, brevemente para cerrar entonces, Alan, ya la 9 de julio, ¿sabés si fue liberada o todavía continúan los manifestantes marchando por la zona? Mirá, viendo que hace pocos minutos empezaron a ingresar el grueso de las columnas a la plaza, vemos que está colapsada la avenida de Mayo y nos da la pauta de que seguramente todavía haya gente a la altura de la avenida 9 de julio. Y atención porque hasta hace instantes, por lo menos, estaba cortado el metrobús en ambos sentidos, así que la única alternativa es caminar o tomarse el subter.